Yo sé que el sol se oculta, que al día siguiente nace, que sus rayos se esparcen, que dan luz y calor. En cambio tú me niegas la dicha de adorarte, déjame acariciarte, déjame darte amor. En cambio tú me niegas la dicha de adorarte, déjame acariciarte, déjame darte amor. Déjame sentir que al amarte, se llene mi cuerpo de ti, déjame que te quiera un instante, para ser feliz, muy feliz. Déjame que te quiera un instante, para ser feliz, muy feliz. ¡Vaya que sentimiento José Vázquez! Yo sé que tú te duermes, tu lecho te acaricia, gozando la delicia, del calor de tu piel. Y yo desesperado, por no tener la dicha, de tener cerca y tica, tu cuerpo de mujer. Y yo desesperado, por no tener la dicha, de tener cerca y tica, tu cuerpo de mujer. Déjame besar tu boquita, pa' sentir tu aliento, tu voz. Déjame tenerte cerquita, para darte amor, mucho amor. Déjame tenerte cerquita, para darte amor, mucho amor. Déjame tenerte cerquita, para darte amor, mucho amor. Y cabalga a mi pecho, celos y pensativo, porque ya estoy perdido, por ti mi amor, por ti. Y cabalga a mi pecho, celos y pensativo, porque ya estoy perdido, por ti mi amor, por ti. Déjame compartir mi nido, contigo un minuto nomás. Déjame ser correspondido, para amarte más, mucho más. Déjame ser correspondido, para amarte más, mucho más. Música 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 Música